Queremos informar a la comunidad venezolana o población migrante que se encuentran en nuestro municipio de forma legal o irregular, que nuestros puntos de vacunación ya están habilitados para toda esta población, independientemente de su condición legal que tengan. En cuanto a migración, ya se está realizando la vacunación. Recordarle que ya están abiertas o ya están aperturadas todas las etapas. O sea, a partir de los niños de 3 años en adelante, toda la población de 3 a 11, 12 a 18 y mayores de 18 también para la población gestante. También queremos recordarles a la comunidad, y este video es como método educativo, la idea es que la comunidad se vaya educando de que a partir del 16 de noviembre ya se empezará a solicitar el carnet de vacuna para ingresar a establecimientos públicos. Estamos hablando del ingreso a bares, discotecas, supermercados, aeropuertos y todos los establecimientos públicos. Sí, la idea de solicitar este carnet es, de cierta forma, incentivar a la población a que se pueda vacunar. Recordarles que este lineamiento ya lo emitió el Ministerio de Salud, entonces ya todos los municipios y ciudades de nuestro país tienen que regirse a este nuevo lineamiento. Recordarles que tenemos que alcanzar un 75% de coberturas de la vacunación de COVID. Hasta el momento el municipio va aproximadamente en un 28 o 29%. Entonces no estamos ni en la mitad de lo que se estipula lograr. Y para poder, que el Ministerio nos permita realizar todas nuestras festividades, Navidad, Novena, se aproximan los carnavales y todas las festividades que tenemos pendientes de aquí en adelante, debemos de alcanzar esta cobertura. De lo contrario, el Ministerio no nos va a aprobar que realicemos estas festividades en ninguno de los municipios ni en ninguna ciudad de nuestro país. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.